Las danzas de Mochitlán, las chinamecas. Sí, pero son las chinamecas. ¿Los moros? ¿No les da miedo? ¿Es que son los moros? No. ¿No? No. Los moros se traen máscara. Traen manchetes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Llevas su aditivo ahí? ¡No! y y y y y y y y y en otros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!